Diego, ¿cómo estás? Buen día. Hola Fernando, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, acá empezó todo, ¿no? ¿Hace cuánto? Y hace, yo tenía 5 años, así que calculo, uno tendría 30. Sí, casi, sí. Un poquito menos, 38 años más o menos. ¿Qué recuerdos? ¿Qué compañeros? ¿Qué profesores? Uh, recuerdos un montón. Tengo compañeros de... Bueno, en ese momento yo tenía 5 años, iba al jardín, así que tenía... Yo empecé por un amigo mío, Felipe Mendiuren, que era muy amigo mío y, bueno, es muy amigo mío y empecé gracias a él y vinimos acá, estaba en ese momento Raúl Pérez Roldán como cabeza de la academia acá en el club y después, bueno, yo tenía, de profesores, tenía a Ariel Rodríguez y a Carlitos Paniaco, a Charlie, así que, nada, me acuerdo mucho de ellos y éramos un montonazo acá entrenando todos con la misma ilusión. ¿De entrada te gustó el tenis o viniste por la amistad a probar y... No, en realidad no sabía lo que era el tenis. Yo sabía que tenía una raquetita de juguete en casa, jugaba todo el tiempo, pero bueno, nunca había venido a una cancha y empecé a... Por ahí lo escuché a mi amigo, que le dijo a la mamá, bueno, quiero ir a tenis o estamos llegando tarde a tenis, me dijo, y bueno, yo escuché eso, digo, quiero ir a tenis, quiero ir a tenis, quiero ir a tenis y desde que empecé nunca más dejé, jamás. ¿En qué momento le agarraste el gustito o cuándo fue que te diste cuenta que podía sonar bien? La verdad no sé si hubo un clic, yo sé que ya a partir de los 14 o así ya como que me gustaba mucho, nunca había dejado ya y quería entrenar más y me tomaba ya las cosas más en serio y ahí fue que me acuerdo que me fui a hacer una pretemporada a Mar del Plata, también ahí al Náutico, había un montón de profesionales y eso y hablamos con Mario Bravo, que también era uno de mis entrenadores ya en ese momento y con mi viejo y me fui unos dos meses a hacer la pretemporada ya, algo ya entrenando todo el día y como que a partir de ahí ya empecé con doble turno y empecé a tomarme mucho más en serio, mucho más carga de entrenamientos y bueno, ahí sí ya no dejé más, empecé a venir doble turno, empecé a entrenar como ya un profesional. De chico, de adolescente, tenés que privarte de algunas cosas que hacen chicos de esa edad, ¿te costó tomar esa decisión? ¿En algún momento pensaste en cortarlo? No, no, la verdad que no, sí, obviamente te privás de cosas, pero también por otro lado, no sé, yo ya de toda la vida hice deporte, siempre tuve una vida en ese sentido bastante saludable, siempre entrenando, entonces sabía que tenía que estar bien al otro día, entonces siempre me he cuidado y bueno, obviamente me gustan las reuniones con amigos, los asados, salir, pero bueno, yo creo que se fue acomodando solo naturalmente, el hecho de los entrenamientos te ordena para poder dormir bien la noche anterior y bueno, es como que se fue encauzando toda una decisión de vida y no me costó tanto, o sea, obviamente siempre dejas cosas de lado, siempre tenés pros y contras, pero yo creo que fueron mucho más los pros que, y mismo hasta en ese momento, pensándolo, nunca me costó tomar decisiones de esa índole, así que la verdad que todo fue fluyendo muy bien. ¿Recordás algún torneo o alguna gira en particular que haya marcado un despegue y que te haya hecho saber que estabas para dedicarte a esto? Mirá, yo junior jugué muy poco, entonces ahí no tengo un gran parámetro en cuanto a lo que fue junior, sí me acuerdo que ya estando acá de vuelta en Tandil, hice una pretemporada con Mariano Zabaleta, que también ya entrenaban acá y me acuerdo que yo los ayudaba, era de sparring y venía y entrenaba muchísimo con ellos, y me acuerdo cuando fui, creo que tenía 16 años, y fui a jugar los torneos de menores acá, acá en Argentina, y empecé también a jugarlos en ese momento, lo que eran los top 6, que eran torneos profesionales por plata acá en Argentina, y la verdad que hubo un cambio muy significativo en lo que fue mi nivel y en la competencia, yo no había competido tanto tampoco y de golpe empecé a tener resultados a nivel menores, a nivel provincial, a nivel nacional, y eso también me envalentonó mucho para decir, obviamente nada te da la certeza de que vas a llegar o no, pero sí te da más seguridad de lo que estás haciendo por el camino de ir, y te agarra el gustito a seguir compitiendo, a hacer las cosas bien, y que se acompañe a los resultados también. No digo que técnicamente haya sido un negado, pero siempre se destacó de vos el sacrificio, la disciplina, ¿es algo que traés de natural o que te lo inculcaron acá en Independiente? No, yo creo que un poco en poco, yo creo que naturalmente siempre fui muy perseverante, siempre tratando de pensar y todo lo que empiezo lo termino, es una forma, es una personalidad mía, una forma de ser mía, acompañado un montón porque lo que nos inculcaron desde los 5 años acá, de venir y llegar en horario a los entrenamientos, de poder terminar, de poder dar el máximo, de tratar de no faltar nunca, de estar todo el tiempo no solo dentro de la cancha, sino afuera también, poder entrenar, los descansos, de tener una vida ordenada y dar lo máximo para lo que fue el tenis. Yo creo que son un poco las dos cosas, mi personalidad más lo que me fueron inculcando en mi casa también y acá en el club. ¿Quedaste conforme con tu carrera profesional? ¿Te quedó alguna cuenta pendiente? No, 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 la verdad que muy conforme, la verdad que superó mis expectativas, siempre di todo lo que tenía para llegar a donde llegué, yo creo que llegué más lejos de lo que yo pensaba que podría haber llegado, realmente muy conforme y la verdad que di todo lo que tenía para dar, todo el esfuerzo que tuve, todas las ganas y yo creo que el día que colgué la raqueta yo creo que me quedé tranquilo, que hice todo lo que tenía para dar y es el día de hoy que no me quedó nada pendiente y no extraño nada porque di hasta la última gota de sudor. Entiendo que ha sido importante el acompañamiento de algunos jugadores de una generación similar a la tuya surgidos de acá, ¿no? Como Pico, como Machi González, como Mariano Zabaleta incluso. Sí, sí, no, eso sin duda fue fundamental, fue fundamental para todos. Hubo una competencia sana y también hubo jugadores, fueron jugadores ya desde Guillermo, Guillermo Pérez Roldán, hubo un montón de Mariana, Franco Davin que también estuvo, hubo un montón de jugadores, una camada más grande que yo, después bueno, Mariano Zabaleta un poco más inmediato a mí, pero fueron los que abrieron ese camino a un profesionalismo, a que las cosas entrenando se pueden dar y mostraron un poco el camino de cómo era para poder llegar ahí, después seguido por Mariano, ya Mariano lo tuve mucho más cerca, pude entrenar con él, pude ver su carrera, seguir los pasos y abrir un poco lo que fue todo como se desencadenó en mi carrera. Y también ya más contemporáneo, ya estuvimos viajando mucho con Machi, si bien es un par de años más chico que yo, con Machi viajamos muchísimo juntos, compartimos entrenador, con Pico lo mismo, nos fuimos llevando y fue como una competencia sana para ir juntos de la mano e ir abriendo caminos y mostrarnos que sí podíamos estar donde queríamos estar. Y después, bueno, después de eso vino Juan Martín, ya un poco más joven que, bueno, él se abrió camino por sus propios medios. Obviamente, no sé si no hubiéramos, si hubiera estado toda esa cantidad de jugadores que empezaron acá, se hubiera dedicado al técnico, o por ahí hubiera tirado más el fútbol o no, no lo sé eso, pero sin duda tenía un talento propio y unas ganas que, bueno, ya se vieron después. Aquella batalla contra Gasquet en el Alberto de Australia es uno de los partidos que ha marcado tu carrera. ¿Qué otros podés señalar como especiales? Bueno, tuve, yo creo que tuve varios, ese sí, ese fue una batalla muy buena que quedó en mi memoria, como por ejemplo haber jugado con Rodic en Miami, en estadios grandes, siendo él el local, lleno de gente. He podido jugar con Lubitsch, que era 3 del mundo, en Roland Garros. He podido jugar con Hewitt en Houston. He jugado en todos, es número uno, es número uno. Y la verdad que sensaciones únicas jugando en grandes estadios y la verdad que eso no se quita más, no te lo olvidás nunca más. Bueno, ahora una faceta nueva de entrenador a cargo de Juan Pablo Varillas. Me imagino que fue cambiar el chip, acomodarse a cosas nuevas. ¿Cómo lo estás viviendo? Sí, bueno, ahora con otra faceta, sí, arranqué ya en el fin del 2013, arranqué con Pico, después pasé a entrenar a Federico del Bonis, después estuve con Federico Corio en tiempo, estuve con Nicolás Álvarez, que también es otro chico peruano, que también estuvimos un año. Y bueno, después de eso, arrancamos ahí en el, ya te diría que terminando la pandemia, arrancamos en diciembre del 2020 con Juan Pivarillas, que me acuerdo, empecé yendo yo a Lima, porque no podía entrar acá a Argentina. Y bueno, y ahí ya ahora hace unos días se cumplió ya tres años completos con él y la verdad que muy contento, ya mucho más cómodo en esta parte de la cancha, afuera de las líneas y ya más dirigiendo. Es un jugador que si bien tiene su edad, sigue evolucionando, viene de su mejor temporada. Sí, sí, la verdad que año tras año fue mejorando, fue muy paulatino, la verdad que viene subiendo paso a paso, pero pasos firmes. Y bueno, yo creo que la gran mayoría de los jugadores, sobre todo acá en Sudamérica, explotan más a partir de los 25 años. Si bien hay casos que, por ejemplo, en el caso ahora de Baez, Echeverry, Cerúndolo, que son chicos que están ante los 23, 24, 22 años, la están rompiendo, pero la mayoría de los casos son cuando empiezan a tener más experiencia, por ahí los sudamericanos tardamos un poquito más en afianzarnos. Pero hoy por hoy se puede jugar, imagínate la cantidad de jugadores que hay arriba de 35, 36 años jugando, es una inmensa cantidad, así que hoy por hoy, 27, 28 años, estamos, no sé si llegamos a la mitad de la carrera, así que cuidándose y con todos los avances que ha habido en cuanto a nutrición, psicología y todo en el tenis, prevenciones y todo eso yo creo que pasan a ser los nuevos jóvenes de este deporte. Arrancan en Adelaida, después el Abierto de Australia, con un panorama distinto al de 2023, en el sentido de que van derecho a cuadro principal, ¿no? Sí, sí, por suerte este año va a poder empezar el año main draw de Grand Slam, lo cual es una gran ayuda porque todas las qualies de los Grand Slam son durísimas, primero por el nivel que hay y segundo también por lo físico, generalmente en Australia suele hacer mucho calor y jugando partidos así tan estresantes, arrancando la temporada y partidos muy físicos, eso te va, si bien te da un poco de ritmo, te da juego, pero por otro lado también lo sufrís en cuanto a lo físico, pero la verdad es una ventaja grande y bueno, esperemos tratar de aprovecharlo, y vamos a ir una semana antes, perdón, a Adelaida para darle un poco de ruido allá a Adelaida. Se terminó una generación maravillosa del tenis argentino, con Del Potro, con Albandián, Coria, quizá por encima de lo que es la historia del tenis argentino, ¿te parece que se puede repetir o acercarse en los próximos años? Yo creo que es muy difícil, fue una generación en la cual había cuatro top ten argentinos, o sea en un momento estaba Cañas, Puerta, Gaudio, Coria y si no eran Albandián, estamos hablando de cuatro top ten, top 100 creo que había 15, yo me acuerdo en el momento donde yo estaba 67, 68, era el número 9 de Argentina. Hoy serías el 2. No, no sé si tanto, hoy por hoy, hace unos años atrás capaz que sí, hoy por hoy también está habiendo bastantes y ya es un montón eso. Hoy faltan los primeros. Hoy por hoy lo tenemos a Cerúndolo que está a 19, 20 del mundo, lo tenemos a Baez que está a 20 y poco, lo tenemos a Echeverry que está a 30, hay un montón, está Pedro Cachín, tenés un montón de jugadores que están adentro de los 60, 70 mejores del mundo y eso también lo tenemos que valorar, no siempre va a ser esa generación. Es una generación fuera de serie, yo creo que van a seguir avanzando, yo creo que va a seguir mejorando mucho el tenis argentino, hay mucho material, hay muchos chicos que van a seguir explotando, no sé si con 4 top 10, pero seguramente vamos a tener varios adentro de los 30, seguro. Diego, muchas gracias, felices fiestas y feliz cumpleaños que es en estos días. Bueno, muchísimas gracias, felices fiestas y bueno, esperemos que el 2024 empiece con todo. Gracias.